Música Vamos a realizar una técnica de meditación y respiración llamada Sitalin Pranayama. ¿Qué es lo que nos genera o proporciona, mejor dicho, esta respiración? Poder, fuerza, vitalidad, relaja todo nuestro cuerpo y al mismo tiempo principalmente nuestro sistema digestivo. La inhalación va a ser por la boca y la exhalación va a ser por la nariz. Enroscando la lengua, inhalo y exhalo por la nariz. Lo probamos, inhalo por la lengua y exhalo por la nariz. Voy a sentir el efecto refrescante, calmante y purificador de esta técnica de respiración. Es recomendable hacerlo por las mañanas o por las noches. 26 veces es lo ideal, inhalo y exhalo es 1, vuelvo a inhalar y exhalar son 2. Tiene este efecto calmante, relajante, así que los invitamos a que prueben esta técnica de respiración y sentir los beneficios que va generando en el cuerpo. Música El péndulo hebreo, también conocido como péndulo de la sanación, es una poderosa técnica complementaria que integra los beneficios de la medicina vibracional con la radiestesia. Hoy, Gabriela Palazzi nos presenta esta técnica muy novedosa. Música Bueno, muy buenas tardes. Gracias al programa En Armonía por la invitación. Realmente para mí es un placer estar compartiendo este momento con ustedes para informar de las terapias alternativas que existen en Santiago del Estero y que de pronto la gente aún no conoce y no sabe. Sí les puedo decir que las terapias holísticas son muy efectivas en su resultado y les hablo desde la experiencia, porque no solamente me he formado en dos terapias que son péndulo hebreo cabalístico y memoria celular, sino que también, antes de formarme, he tomado sesiones en estas terapias y realmente he podido ver los resultados en mi vida. Como realmente creo fervientemente en estas terapias es que ahora me dedico a dar sesiones a las personas que crean que necesitan, que hayan tomado conciencia de que estas terapias pueden ser una solución a los problemas que tienen en sus vidas y me gustaría comentarles de qué se trata cada terapia. Por ejemplo, una es el péndulo hebreo cabalístico, que es una terapia de sanación, de sanación del cuerpo físico, del cuerpo mental, del emocional, del energético y también del espiritual. O sea que trabaja sobre los cinco cuerpos que somos la persona. O sea, somos un todo formado por cinco cuerpos. Esta terapia trabaja en los cinco y permite el equilibrio emocional que tanto necesitamos para poder vivir y afrontar las situaciones que se nos van presentando en la vida. Entonces el hecho de estar equilibrados nos permite avanzar y tomar decisiones asertivas también. El péndulo, a ver, el péndulo es un instrumento de diagnóstico que a través de la radiestesia, que es una ciencia, permite detectar las ondas electromagnéticas que irradian nuestro cuerpo. O sea que trabaja sobre el cuerpo sutil y electromagnético nuestro, porque somos en esencia energía. Entonces el péndulo permite medir el nivel de energía que tenemos en determinado momento. También permite diagnosticar qué tratamiento necesita la persona. Dentro de esta terapia tenemos cuatro tipos de tratamientos. Entonces en ese momento se diagnostica qué tratamiento necesita la persona. Y luego se aplica la energía que necesita esa persona. O sea que yo como terapeuta lo único que hago es diagnosticar y luego aplicar el tratamiento. No determino yo qué necesita la persona, ni siquiera la persona tampoco, ¿verdad? Entonces el cuerpo es el que habla, porque el cuerpo es el que tiene la información. Bueno, ¿en qué consiste esta terapia? Puede consistir en una o varias sesiones, dependiendo del caso, por supuesto. Y más o menos tiene una duración, cada sesión, de 45 a 60 minutos. Así que, bueno, en definitiva esta terapia busca armonizar a la persona y equilibrarla energéticamente, emocionalmente, espiritualmente. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado esta información y puedan tomar conciencia de que pueden encontrar una solución en esta terapia. ¡Gracias!